muy buenas a todos yo soy wilshak y bienvenidos al capítulo número 13 de con hoja en el mundo de one piece antes de empezar con el capítulo quiero pediros perdón porque dije que subiría el capítulo días antes pero me ha sido imposible por problemas personales así que bueno más vale tarde que nunca y aquí tenéis el capítulo número 13 de con hoja en el mundo de one piece antes de empezar con el capítulo vale me gustaría obviamente que dejes un buen like un comentario y que os suscribáis y sobre todo agradeceros porque hemos llegado a 603 y nunca me esperaba que llegase a tanto la verdad nunca me esperaba que llegase a tanto y como hemos llegado a esto me marcó la meta personal que ya lo he dicho en otros vídeos pero lo voy a decir ahora que quiero llegar a mil antes de final de año antes de que empiece 2023 quiero llegar a mil suscriptores será posible todo dependerá de que dais me gusta si comentáis y lo compartís vale todo depende de vosotros así que bueno sin seguir divagando así volver a daros las gracias espero que las series os estén gustando vale pronto se vendrá un time skip en esta serie vale cuando acabemos el tema de marineford y empezaremos una nueva serie hasta la retomemos después del time skip porque quiero que también la propia serie avance para poder ir para tener siempre material por el que escribir así que bueno sin más dilación me callo y que empiece ya este capítulo recordad comentario suscripción un me gusta un like que no os cuesta nada y nos vemos en el siguiente capítulo y espero que lo disfrutéis chao chao en el capítulo anterior naruto y sus compañeros llegaron a shabaody y presenciaron como luffy le propinó un puñetazo lleno de ir a un tenryubito en la cara mandándolo a volar pero en otro lugar en impelda aún más concretamente kakashi se encontraba en una celda junto a puño de fuego y a un gyojin llamado jimbe tras el puñetazo de luffy al tenryubito todos los presentes a excepción de los shinobi estaban con una expresión la cual mezclaba sorpresa y miedo por las consecuencias que tendría dicho acto lo siento chicos decía luffy girándose hacia sus nakama sé que si golpeaba a uno de estos un almirante vendría a la ciudad añadió luffy que hizo que la expresión de shikamaru cambiara de una neutral a una de molestia vendrá un almirante se preguntaba shikamaru esto es muy problemático añadió el nara a sus pensamientos luffy grito naruto llamando la atención de los mujiwara esa voz es de decía sanji que se giró junto a los demás naruto grito luffy contento de volver a ver al rubio tanto que se acercaba a él qué haces tú aquí le preguntaba el sombrero de paja a un naruto que se encogió de hombros pues nos dijeron que para seguir avanzando teníamos que pasar por esta ciudad contestó naruto que vio como shikamaru se acercaba a ellos luffy me puedes explicar por qué vendrá un almirante preguntaba shikamaru muy serio a lo que luffy señaló a la pared donde había ido a parar el tenryubito que acababa de golpear si tocábamos a uno de esos tipos un almirante vendría respondió luffy ante el suspiro de shikamaru esto es problemático dijo tras el suspiro porque diablos os metéis siempre en problemas preguntaba el nara sin esperar respuestas secuestraron a una amiga nuestra a cambie y venimos a rescatarla pero las cosas se complicaron hasta el punto de que luffy ha tenido que actuar así os pedimos que nos disculpéis decía nami que se había colocado al lado de luffy para después darle un puñetazo en la cabeza porque has tenido que golpearlo decía zoro desenvainando la espada quería cortarlo yo mismo añadió haciendo que shikamaru suspirara yo en tu lugar hubiera actuado igual dijo naruto que miró a hachi que estaba herido en el suelo sakura puedes sanarlo añadió a lo que la haruno asintió y se acercó al pulpo chicos que habéis hecho preguntó hachi viendo como una especie de energía verde salía de las palmas de las manos de sakura no hables o la hemorragia será peor espera a que esté sanado del todo decía sakura con una sonrisa mientras nami se acercaba a ellos sakura cómo está hachi preguntaba preocupada ante la sonrisa de la haruno la herida es profunda pero no es algo que no pueda sanar dijo la kunoichi con confianza ante la mirada de la navegante de los mujiwara charlos gritaba otro tenryubito que aparentaba ser el padre de charlos el tenryubito que había golpeado a luffy charlos nisama ahora gritaba la hermana a él no le ha pegado ni mi padre añadió porque tú gritaba el padre de charlos mientras sacaba una escopeta la cual apuntaba a luz y quien estaba de espaldas porque una basura como tú le ha puesto una mano encima a mi hijo volvió a preguntar el padre han hecho enloquecer a los tenryubito gritaban la gente que estaba en la subasta mientras se levantaban y huyan corriendo huyan todos de aquí gritó otro mientras naruto sonreía aquellos que rompen las reglas son escoria dijo el uzumaki colocándose enfrente del padre de charlos con la mirada fija a sus ojos cómo osas mirarme así decía el padre de charlos intentando darle un balazo a naruto quien lo esquivaría pero aquellos que abandonan a sus amigos son peor que la escoria añadió el rubio con una sonrisa y le propinó un puñetazo en el abdomen al padre de charlos al cual se le salía saliva de la boca y quedaba inconsciente al acto dicha acción provocó la sonrisa de luffy y la negación con la cabeza de todos los shinobi entonces la batalla entre los mugiwara y los akatsuki contra los guardias de la casa de subastas empezó los guardias no eran mucho desafío para ellos que los iban noqueando fácilmente mientras frankie junto a usó peinata buscaban la llave del collar de camie voy a matar a ese pez que tanto les gusta esa escoria acabo de avisar a los marine y además mataré a su querido pez decía la hermana de charlos quien se subía a una escalera y desde lo alto de la pecera le apuntaba con un revólver no por favor shalria no lo haga aún no se ha realizado el pago decía el presentador de la casa de subastas dichas palabras provocaron que la tenryubito se girara y le mirara con desprecio y posteriormente le disparara primero a él mierda camie chan gritaba sanji al ver a charlie apuntando a la sirena ha llegado tu momento es hora de morir pez le decía apuntándole con el arma todos se preparaban para hacer su movimiento e impedir la muerte de camie pero de un momento a otro la noble mundial se quedó inconsciente y de su boca salía algo de espuma eso es pensaba naruto algo tenso mira que te había dicho gigante con se escuchaba una voz detrás del telón del escenario el lugar es un caos completo añadía esa voz que llamó la atención de todos quienes se preguntaba todos mentalmente la subasta ha terminado he conseguido algo de dinero y creo que podré ir a apostar otra vez decía un anciano que se dejaba ver tras salir del telón y detrás de él había un gigante realmente eres un anciano malo decía el gigante mirando extrañado al hombre mayor era el dinero lo que perseguías le preguntó el gigante parece que todo el mundo nos está mirando decía el anciano sintiéndose el centro de la escena no se supone que estaban en la subasta preguntaba uno de los pocos guardias que quedaban en pie como han logrado salir de sus jaulas y quitarse los collares explosivos añadió el guardia collares explosivos jaulas subastas pensaba shikamaru mirando al anciano con detenimiento y ahora que se preguntaban los guardias no hemos sido entrenados para capturar a prisioneros añadió uno de ellos retrocediendo poco a poco ray leig preguntaba a chi quien estaba sentado con unas vendas pero aparentemente curado o a chi gritó el anciano ahora conocido como ray leig hacia mucho que no nos veíamos añadió con una expresión de sorpresa y felicidad la cual cambió al ver el estado de este que haces en un lugar como este y qué pasó con esas heridas añadió ray leig mientras se rascaba la perilla tan larga que tenía y observaba la situación con los dos tenryubito abatidos ya veo no necesitas explicarte le dijo a chi antes de que éste quisiera explicarse te has metido en un buen lío y estos chicos te han salvado no es así dijo el anciano mirando a luz y a naruto con una sonrisa entonces dijo ahora más serio para dejar salir una especie de energía que dejaría inconscientes a todos los guardias que estaban en pie aquí del reino pensaba naruto sorprendido por ese anciano que se supone que ha hecho se preguntaba uso o viendo a los guardias inconscientes quién es este tipo se preguntaba sanji por su parte tanto zoro como shikamaru estaban serios viendo lo que iba a hacer ese tipo y ese sombrero de paja decía con una sonrisa ray leig realmente se ve bien en una persona tan temeraria como tú decía con una sonrisa ray leig para posteriormente mirar a naruto y tú un rubio impulsivo el cual es igual de temerario que él me agrada dijo con una gran sonrisa el anciano sorprendiendo a todos por sus palabras monkei delfi y naruto uzumaki os estaba esperando es absolutamente terrible gritaban en las afueras de la casa de subasta y poshaba odi la ciudad está en peligro continuaban gritando mujiwara no luce y el demonio conocido como naruto uzumaki han noqueado a dos tenryubito añadían al griterío el barco está ya barnizado preguntaba un hombre con un puro en la boca se terminó ayer le respondió un subordinado suyo nos vamos inmediatamente a la isla yohin no vamos a esperar al almirante aquí ordenó ese sujeto ese idiota decía una mujer de pelo rosa recordando a zoro aunque parece que su capitán es aún más idiota que él añadía la mujer pero también está el tal uzumaki que parece ser que es tan idiota como ellos si los veo algún día en el nuevo mundo voy a sacarles toda la basura que llevan por dentro finalizo dicha mujer parecen unas peligrosas y pequeñas tripulaciones decía un sujeto bastante fuerte y con dos alas a las espaldas quiero saber quién va a venir decía un sujeto que llevaba una equis tatuada en el pecho de nuevo ese mocoso decía sengoku molesto y no sólo eso parece que se conoce el demonio y mujiwara añadía sengoku sengoku san decía un sujeto que vestía un traje amarillo con el abrigo de la marina colgado de sus hombros quizá le dijo sengoku serio mirándole tienen a los tenryubito como rehenes y han atentado contra ellos además es una oportunidad de oro para atrapar al demonio dijo quizá un mirando a sengoku y de ello no me tomará mucho tiempo jejejeje se reía una voz detrás de un den den mushi escucha la venta de esclavos es cosa del pasado esta es la era del esmile decía esa misma voz no vuelvas a llamar a este número te regalo la tienda disco añadió pero do flamingo sama decía disco quien era el que estaba presentando el show en la tienda de esclavos que está diciendo que nos abandona pregunto disco algo triste y molesto es la mayor crisis de nuestra historia añadió disco o cállate idiota aún cuando intentas hacer de tus desgracias las mías permíteme decirte que la nueva era se va acercando cada vez más disco decía la voz al otro lado del den den mushi que no era otro que do flamingo ahora yo o mejor dicho nosotros hemos sido reunidos por la marina le decía a su subordinado entre risas dime cómo te suena esto para un futuro piratas de barba blanca contra los oucas chichibukai añadió do flamingo con una risa maléfica arboleda 1 fuera de la casa de subastas por favor tienen que irse lejos quedarse mirando está prohibido esta gente es muy peligrosa decía un marine a todos los civiles que se querían quedar mirando han llegado los morteros preguntaba a otro marine a otro sí una gran parte los estamos preparando lo más rápido que podemos contestó el otro marine de acuerdo que dicen en el cuartel general pregunto otra vez el marine anterior que el almirante quizá no está en camino le respondió en el interior de la casa de subastas anciano no te precipites decía entre lágrimas la estrella de mar sí esos collares explotan lo hemos visto nosotros le decía chopper asustado si yo también lo vi esos collares son peligrosos ahora era bro quien advertía no os preocupéis decía rayley con un aura del seguridad a su alrededor detente sin la llave no se puede quitar gritaba la estrella que vio como rayley tocó el collar y empezó a sonar causando un ambiente de tensión por todos los presentes que observaban lo que iba a hacer ese anciano está sonando qué diablos has hecho añadió la estrella de mar o no ahora ha terminado todo no lo conseguiremos cambie gritaba dicha estrella de mar mientras ésta estaba a la expectación de que iba a hacer ese anciano quien miraba fijamente y muy decidido al collar y en un rápido movimiento con su mano rompió dicho collar y lo lanzó a lo lejos donde explotó dicha acción sorprendió a todos lo ha sacado gritó nami ante la mirada de todos mientras frankie llegaba al lugar que ha pasado preguntaba frankie sorprendido por la explosión ya no tiene nada expreso tras ver como cambie ya no tenía el collar mierda yo que me había esforzado en encontrar las llaves añadía indignado el kiborg muchas gracias pero ya no las necesito decía con una sonrisa mirando a frankie podéis sacar a la chica de aquí ya añadió ray lake hey futuros esclavos los compradores se han largado dijo frankie girándose para mirar a los esclavos deberíais marcharos vosotros también tras eso les lanzó las llaves para que ellos mismos se liberaran oye viejo decía shikamaru dando un paso al frente lo que sorprendió a todos incluido a ray lake eso que has usado es aquí pregunto el nar a serio ante un ray lake que cerraba los ojos y sonreía efectivamente he usado aquí y si habéis aguantado eso significa que no sois novatos añadió el anciano ante la mirada de la wish y kamaru no esperaba encontrarme una leyenda aquí dijo la u quien se llevaba todas las miradas de los shinobi y mujiwara rey oscuro ray lake añadió la u rey oscuro leyenda se preguntaba si ahí mirando al anciano aquí en esta isla me conocen como el barnizador ray pero no me gusta mucho ese nombre ahora mismo soy un viejo que busca llevar una vida tranquila que se acercaba a todos los presentes tengo que daros las gracias por salvar a un gran amigo mío añadió el rey oscuro oye viejo que es eso de que querías conocerme preguntaba luffy mientras naruto quien le ponía una mano en el hombro a luffy y a mí pregunto también el uzumaki hablaremos de eso luego primero debemos preocuparnos cómo salir de aquí dijo ray lake nos tienen rodeados decía y mata con su biakugan activado salir de ahí criminales liberen a la familia rosuard y entregaros gritaban los marine un almirante estará aquí en breve si si no os entregáis no sabéis la que os espera añadió al otro marine parece ser que nos han rodeado decía shikamaru serio mirando a los shinobi no os preocupéis yo me ocuparé de ellos decía naruto caminando hacia la puerta espera naruto gritó luffy provocando que naruto se girara a mirar algo confundido yo me ocuparé de ellos también añadió el mugiwara que hizo que naruto pusiera una cara de indignación yo también quiero pelear gritaba naruto de forma cómica ya lo tengo dijo levantando un dedo el rubio llamando la atención de todos hagamos de esto una competición el que más marine derrote gana dijo con una sonrisa el rubio que vio como otro sujeto pasaba por su lado mientras discutís yo me ocuparé de ellos decía ese sujeto de tatuajes e gritaron naruto y lucia a la vez espera y ambos capitanes fueron detrás del sujeto de tatuajes con prisas ahí vienen han pasado la parte delantera sin problema alguno gritaban los marine e espera son los tres los capitanes el cirujano de la muerte rafalgar lau con una recompensa de 200 millones naruto el demonio con una recompensa de 250 millones y mugiwara no luci con una recompensa de 300 millones gritó un marine mientras ambos se posaban frente a los marine e luffy tiene una recompensa de 300 millones preguntaba naruto algo sorprendido sí 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 se reía luffy chicos no necesito vuestra ayuda dijo luffy con una sonrisa en la cara ya dije que era una competencia rafalgar luffy a ver quién de los tres acaba con más marine dijo naruto muy seguro de sí mismo naruto no me digas que hacer o iré primero a por ti dijo la o algo molesto con el rubio bueno chicos tenemos que separarnos encontrémonos más tarde en el grove 13 de acuerdo dijo raile y gante el asentimiento de todos muy bien encargaros de ir al grove 13 yo me ocuparé de llevar a esos idiotas a ese lugar dijo shikamar muy serio ante el asentimiento de los shinobi espera pretendes que dejemos a nuestro capitán y huyamos dijo zoro algo serio no simplemente que si acumulamos mucha gente ellos llamarán refuerzos y será como el pez que se muerde a la cola además si llaman a un almirante la batalla será muy dura mi intención es huir con ellos antes de que llegue el almirante dijo shikamaru ante los mujiwara quienes aceptaron las órdenes a regañadientes morteros fuego gritó un marine ordenando a sus tropas que atacarán y tres cañones fueron disparados gomu gomu no fuusen y luffy se hinchó el cual hizo rebotar la bala de cañón en él y se la devolvió a la marina no me quedaré atrás luffy pensó naruto que creó un brazo de chakra de kurama el cual agarró la bala de cañón y se la devolvió también a los marine room dijo lau tras extender su brazo con la palma mirando al suelo entonces una especie de esfera envolvió al propio lau a la bala y a un marine lau desenvainó su katana y sin moverse le cortó la cabeza al marine pero este para sorpresa de naruto seguía vivo shambles tras eso la cabeza del marine estaba en las manos de lau y la bala de cañón en el lugar donde estaba la cabeza del marine tras eso las tres balas que los capitanes repelieron explotaron a la vez las balas de cañón contra ellos no funcionan son dos usuarios y el que posee el poder de un demonio gritaba un marine tras conocer al rey oscuro que querrá este de luffy y de naruto y que supondrá la llegada de un almirante a shabaody todo eso en el siguiente capítulo continuará